Hoy quiero hablarte de tres conceptos que van a revolucionar la arquitectura y automatización. Cambio de los requisitos del perfil de arquitecto y descentralización. Voy a desarrollarte estos tres conceptos para que entiendas cómo te van a influenciar a ti en tu carrera. Tanto si estás empezando como si estás ahora mismo ya en el ceniz de la misma, creo que los tres te pueden afectar y que puedas planificar acorde a los mismos de forma inteligente. Dicho esto, vamos a desarrollar estos tres conceptos y te voy a contar cómo te van a influir. El primero, el de la automatización. Eso ya está ocurriendo, ¿vale? Eso ya es el presente. Hay muchas formas de automatizar. Ahora mismo se están automatizando, generando programas y en un futuro ya empezarán a entrar también los campos de la inteligencia artificial en la arquitectura. Ejemplos de automatizaciones ya hechas, ya cocinadas, hemos visto un montón en este canal. De hecho, tenemos una lista completa de plugins, que son aplicaciones para acelerar el proceso de generar proyectos. Entre ellas, hemos enseñado cómo se pueden generar planos automáticamente, todos los planos de un proyecto en segundos. Hemos enseñado cómo se puede sacar información, extraer información de los modelos de forma automática. Por ejemplo, para hacer las mediciones o para hacer la planificación del proyecto. También hemos mirado aplicaciones, poderte generar una base de datos de objeto y tenerlas controladas. O sea, y como esos, pues hay un montón de aplicaciones. De hecho, el otro día había con un cliente una aplicación que sirve para calcular los giros de los coches en un aparcamiento. O sea, hay muchísimas aplicaciones. Eso sería, digamos, el primer estadio, que es acelerar procesos, pero son aplicaciones que están a la venta para todo el mundo y están disponibles ahí para que el que quiera, pues las adquiera. En un segundo estadio de la automatización, que ya eso también está sucediendo hoy, si no lo sabías, pues bienvenido al mundo de hoy, están las empresas generándose sus propias aplicaciones. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este proyecto en el cual ves que no tengo secciones. He desarrollado hace poquito, de hecho ayer tardé una hora y pico en hacerla, una aplicación con Dynamo, que si le doy para adelante, veis que me ha generado todas estas secciones. Esto me lo he pedido a un cliente porque estaba harto de tener que hacer una sección, una vista por cada uno de los muros de cada uno de las habitaciones, al final para pasarlo a la obra. Y claro, supone un ahorro de tiempo brutal, porque aquí por ejemplo hay 56 secciones, que si esto se deja un ser humano y calculas más o menos hacer un minuto por sección, un minuto y medio, si te tiene que quedar exacto y multiplicas por 56, pues ya tienes el tiempo que vas a tardar. Así que esto supone un ahorro de tiempo masivo para las empresas de arquitectura y construcción. El último estadio sería el de las inteligencias artificiales, que es ya enseñar a pensar al ordenador. Hay cositas que se están desarrollando en la arquitectura, en otros campos está más extendido. De hecho, en este vídeo que estás viendo, los silencios van a ser cortados con una inteligencia artificial. Es decir, un ser humano ya no va a cortar cuando yo me calle esos silencios. Y no hay mucha diferencia entre un vídeo con silencios y un vídeo sin él. Así que esto va a afectar absolutamente todo. ¿Y cómo te puede afectar a ti que estás al otro lado, no? Te lo voy a explicar con un gráfico que creo que se entiende perfectamente. Ahora mismo, lo que tenemos en el mundo previo a la automatización, tenemos como una distribución de salario, digamos de lo más bajo a lo más alto. Y hay una gran masa de la población que tiene un salario, un sueldo medio. Podemos decir que para un arquitecto sería entre 1000 y 2500 euros. Y aquí seguramente estarían más del 60% de la población. Por debajo, pues tenemos un porcentaje y por encima otro. Y por supuesto tenemos un 1% que se salen los sueldos hacia arriba o hacia abajo. Y esa es la distribución que tenemos antes de la automatización. ¿Pero qué va a pasar con la automatización? Siempre digo que no va a destruir empleo, sino que lo va a reorganizar. Y ahora lo vas a entender mucho mejor. Y es que toda esta parte intermedia va a empezar a desvanecerse, va a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque esta parte intermedia hace muchas tareas repetitivas, hace muchas tareas de trabajo, de hacer una y otra vez lo mismo. Y ese tipo de tareas se van a poder sustituir ese trabajo mecánico por inteligencias artificiales o bien por automatizaciones. Y de hecho ya has visto lo rápido que he hecho todas las secciones de un proyecto. Eso va a quitar esta parte del empleo, pero va a suponer que esta parte de aquí aumente y esta otra parte bien. Y te explico un poco por qué van a aumentar esas dos partes. La que esta parte de los salarios bajos no se va a quitar porque para que esas inteligencias artificiales funcionen y para que todo ese sistema funcione va a tener que haber mucha gente apretando los tornillos, digamos, de esas inteligencias artificiales. Por ejemplo, para que un ordenador entienda lo que en un plano es un muro, tiene que haber muchísima gente etiquetando muchísimos planos diciéndole a esas fotos esto es un muro, esto es un muro, esto es un muro, hasta que el ordenador lo aprende. Es muy similar a cómo aprende un niño pequeño. Pero esa información alguien se la tiene que dar. Por tanto, esta parte de salarios bajos va a aumentar. De hecho, si miras en Amazon, ya hay esta solicitud de puestos de trabajo en las que pagan muy poco, pero se pide gente para etiquetar cosas de forma que vamos a generar esas inteligencias artificiales. Y por otra parte también va a aumentar esta otra parte, los sueldos más altos. ¿Por qué? Porque se valorará más las personas que son capaces de aportar un valor diferente a esas máquinas y también las personas que son capaces de entender esas máquinas y crearlas. Va a aumentar tanto la parte más alta como la parte más baja. Tú decides dónde quieres estar, ¿ok? Un buen paso es empezar a decidir en qué parte quieres estar y bien especializarte o bien automatizar. La especialización siempre se valora, siempre da más valor, por eso está aquí. Y sí, muchas de esas especializaciones van a ser tecnológicas, pero también es posible que se requieran mejores comunicadores. También es posible que se requieran, por ejemplo, arquitectos que sean capaces de comunicarse mejor con el cliente. También es posible que se requieran arquitectos que sean capaces de formar un buen equipo. Estos son soft skills y eso también se aprende, ¿ok? Y esa gente va a estar aquí. Arquitectos que simplemente sean capaces de generar nuevos mercados y hagan cosas diferentes. Por supuesto, la tecnología y la automatización tendrán un papel fundamental. Segundo, que va a determinar el futuro de los arquitectos ingenieros son los cambios en los requisitos de lo que se necesita de un técnico. ¿Por qué? Por una parte por la automatización y por otra parte, pues simplemente por cómo se mueve el mercado. ¿Qué es lo que se está pidiendo hoy? Se está pidiendo muchísima tecnología, muchísima. Y ya lo habrás notado, si eres arquitecto y estás buscando empleo, es que te van a pedir metodologías GIM por todas partes y los software específicos que piden las compañías. Porque como ya hemos visto, la técnica se va a adueñar del mercado y sin esa tecnología no vas a tener velocidad como empresa y no puedes ser competitivo. Así que, por supuesto, se piden esos requisitos técnicos. Esos requisitos técnicos, ahora mismo, para un arquitecto ingeniero, pues son metodologías GIM seguramente y automatización. Aunque también te pueden pedir como Project Manager que conozcas Sling, Scrum y todas esas cosas que se van escuchando. Y por supuesto, más y más y más especialización, pues si eres arquitecto especialista en instalaciones, si eres arquitecto especialista en calcular la iluminación, si eres arquitecto especialista vas a estar en el lado alto de la balanza. Estos requisitos están cambiando y ya sabemos que hay un salto brutal entre lo que se enseña en las universidades, que está siempre desactualizado 20 años, y lo que tenemos en el mercado laboral. Y por eso las empresas se quejan de que no encuentran gente cuando hay un montón de gente en el paro. ¿Lo entiendes ahora? No es raro esos números. Ya no te hacen explotar la cabeza porque entiendes el por qué. Entre estos requisitos que se cambian, también van a empezarse a valorar más aquellos requisitos que no son meramente técnicos o tecnológicos. ¿Por qué? Porque ahora ya no importa tanto que alguien saque el trabajo adelante, las máquinas sacan esa parte dura del trabajo adelante. Ahora importa que esa persona, además de sacar el trabajo adelante, sea encantador con el cliente. Ahora importa que esa persona sea resolutiva. Ahora importa que esa persona sea capaz de manejar bien una máquina y no frustrarse con ella. Que sea una persona optimista. Todo eso se puede entrenar. Eso se llaman soft skills, que cada vez van a tener más y más peso. Algo que me llama la atención entre estas soft skills, tengo que marcar este punto porque me parece importante, es el hecho de que el arquitecto o el ingeniero trabaje bien bajo presión. Eso de que alguien trabaje bien bajo presión, yo lo entiendo perfectamente. Si, por ejemplo, el arquitecto fuera un buzo y tuviera que ponerse un traje y bajar a las profundidades del mar para hacer un edificio. O si, por ejemplo, tuviera que pasarse a una mina que tiene riesgo de que se caigan piedras de encima. ¿Y qué más casos puede haber de trabajar bajo presión? Bueno, pues si eres arquitecto de guerra, por ejemplo, o estás en un país en guerra. Pues sí, tienes que trabajar bajo presión. Sin embargo, que en un trabajo de oficina se pida que el arquitecto trabaje bien bajo presión, me parece un poco preocupante. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a ello. ¿Por qué me parece preocupante? Porque por supuesto que en un trabajo se pueden dar mal los plazos a un cliente un 10% de las veces. En todas las oficinas y despachos alguna vez nos equivocamos con la planificación. Lo que no es habitual, lo que no es normal, es que siempre los arquitectos y los ingenieros estén mega explotados con los plazos y haciendo muchísimas horas de más. Eso lo que genera esa mala planificación, lo que genera que pensemos que siempre tenemos que ir así, genera gente quemada y genera que la gente no trabaje a gusto. Y realmente no es necesario. Lo que se debería pedir en vez de que el arquitecto trabaje bien bajo presión, es que el técnico o el gestor sea capaz de planificar bien los plazos para que no haga falta ese trabajo bajo presión. Si tú estás haciendo horas de más en una oficina, en una empresa de arquitectura, yo te entiendo, está bien, quieres que a tu empresa le vaya bien y es totalmente lícito. Ese 10% de las veces, como mucho un 25% de los días. Pero todos los días es señal de que algo no va bien y me gustaría que esto cada vez fuera menos y menos habitual en las diferentes empresas y que se eligiera con muchísimo cuidado a esos gestores. Lo puedo entender. Yo no te digo que tu empresa no sea algo muy importante en tu vida. Simplemente te recuerdo que tú también eres importante para tu propia vida y que tu tiempo es importante para que lo valores y lo tengas en cuenta y seas capaz de debatir este tema si es un tema que te está presionando o te está preocupando. No creo que alguien trabaje bien bajo presión tenga que ser un requisito para el futuro de la arquitectura y la ingeniería, ni mucho menos. Dicho esto, vamos a por el tercer punto, tercer e importantísimo punto, descentralización. Esto hace cuatro años, yo pensaba que iba a hablar de ello dentro de 15 años. Hace cuatro años yo empecé mi empresa y decidí hacer una empresa en remoto, descentralizada y todo el mundo me miraba como si fuera una auténtica loca. Si no me conoces, soy Luis Santamaría, arquitecta y consultora BIM y fundadora de Especialista 3D. Sin embargo, ahora, después de una pandemia global, hemos aceptado que se puede trabajar en remoto. Hemos aceptado que se puede trabajar de forma descentralizada. Entonces, esto también va a marcar tendencia. A pesar de que en el mundo, en el mercado de habla hispana, parece que nos hemos querido dar la vuelta e ignorar que esto ha pasado, esto va a dar la vuelta al mundo y va a cambiar la forma de trabajar de arquitectos e ingenieros. Y es una doble vertiente. Hay casos en los que va a ser súper positivo y hay casos en los que va a ser súper negativo. Y te explico por qué. Súper positivo, porque si eres una persona con talento, formada y que tiene idiomas, vas a poder llegar a muchísima gente y tu trabajo va a ser valorado y vas a ser bien pagado. Vas a poder trabajar en remoto para todo el mundo y eso es una barbaridad. Cuando yo empecé este canal, jamás pensé que fuera a llegar a tanta gente y de todas partes del mundo y eso te permite tener posibilidades de billones, que es la población que hay ahora mismo en el mundo. Eso es lo positivo. ¿Qué es lo negativo? Que si tú estás en esa franja de gente que no se destaca, que si tú estás compitiendo a fuerza bruta, que si tú estás compitiendo en igualdad de condiciones con gente de todo el mundo, pues es una mayor competencia, es una mayor competición y además con mercados muy diferentes. Porque no compra lo mismo una persona en India que en Londres. Así que hay que buscar otras formas de destacar en esta descentralización. Espero que este vídeo te haya resultado útil, que estés ya pensando estrategias, que te haya abierto la mente. Si quieres empezar con la automatización como arquitecto, a partir de octubre, espero, va a estar disponible la formación de DynamoLica Pro de nuevo. Y si no es octubre, será noviembre y si no diciembre, repito, te voy a dejar por aquí el vídeo que según YouTube es el que más adapta a tu perfil, que te puede gustar. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!